A lo largo del camino, he comprendido que la vida no ha sido fácil, pero cuando Cristo llegó, todo cambió. He caminado tanto tiempo yo, abatido y desamparado, por la vida he sido golpeado, por mi nadie daba un centavo, muchas veces hasta me humillaron, mi corazón estaba hecho pedazos, para todo yo era un payaso. Por esta tiempo en mi vida tú llegaste, mi lamento en baile tú me lo capiaste, en mi vida tú me entregaste, en los enagoso tú me rescataste. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. He caminado tanto tiempo en este mundo perdición, y mi dirección era rumbo hacia Alceol, y me antídoto ladrón y el alcohol, mientras en mi pena corría el veneno de la muerte, sin importar cual fuera, mi suerte me moría, poco a poco que la consumía, sin darme cuenta que me quedaba un poco día de vida, pero apareció un hombre, que Jesús era su nombre, me extendió su mano, llevándome hacia una luz, mostrándome el día que murió por mí en esa cruz, y a la vez me limpió, me sanó y me renovó, diciéndome que en esa cruz mi pecado ya borró, que me daba la libertad, que mi corazón tanto anhelaba, que a pesar de mis errores, Él siempre me amaba, que a pesar de mis errores, Él siempre me amaba. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Te cambió, una nueva vida ahora me entregó, y de este camino no me quito yo, su misericordia a mí me alcanzó, a precio de sangre Cristo me compró. Y cuando me encontraba muerto, en delitos y pecados, nadie daba un centavo por mí, pero vino Cristo, y me rescató de las tinieblas a la luz. Amigo, tú que me escuchas, así como Cristo hizo la obra en mí, lo declaro que también para ti. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Tú, solamente tú, el caballero de la cruz, Jesús, hoy queremos nosotros solos. Los positivos, declarando una palabra de bendición para tu vida. BR, Jason, el supersonic, buenos controles, positivo récord, precio de sangre, comisor, la gloria de Dios. ¡Aplausos en Dios!